Nueva agenda semanal con increíbles recompensas y pues por supuesto la posibilidad de llevarte toda la colaboración de Demon Slayer Y pues estará llegando una nueva arma evolutiva, así como también tenemos posibilidad de unos nuevos puños Todo esto y mucho más recompensas, ya sabes, por acá con el tío SomaGamer, dale like al video, suscríbete que comenzamos ¿Será que llegamos a una meta de 500 likes? A ver, déjame en los comentarios, ¿Qué día te gusta más? Ay, no sé, pero... Vamos a mandar otro correo a ver qué es lo que pasa Ok, cracks, díganme en los comentarios por qué creen ustedes que Garina no me deja emparejar con nadie Y arrancamos, mis amigos, diciéndoles que el día de hoy llega lo que son increíbles recompensas Entre ellas, por jugar 15 minutos te llevas el emote de presumir del dragoncito Tenemos también por acá esta arma, también tenemos esta chachamaru que es un arbolito para colocar ahí del lobby También tenemos por acá la mochila estilo Tangiro, nivel 2, nivel 1 y nivel 3 Pues por supuesto, para poder reclamarlo acá, mi gente, del 5 al 8 de octubre, todavía no lo puedes reclamar por esto Solamente tienes que jugar Luego tenemos por acá estas misiones que sí ya puedes desde el 29 de septiembre hasta el 8 de octubre Vas a poder obtener lo que son estas misiones Vean por acá, mis cracks, obtener estas recompensas súper épicas Lo más épico de todo esto, que más me gusta, que más me llama la atención Es la pared glue Bueno, y aquí tenemos más relleno, gente Aquí está la pared glue de estilo Tangiro Por hacer, por conseguir daño a tus paredes glue Así que dale like al video, mi brother, si te gustan todas las recompensas que Garena está regalando el día de hoy Que no se te olvide, por favor Entonces, dicho esto, viviendo las nuevas recompensas También quiero platicarles que Garena, gente Garena ya está por reiniciar la temporada Veamos por acá La temporada de duelo de escuadras finaliza en 34 horas Ya muy pronto, gente Si quieren un video acerca de todas las recompensas Por favor, déjenmelo en los comentarios y escríbanmelo Y yo les estaré subiendo un nuevo video Con todas las recompensas por llegar a Heroico de la nueva temporada 20 De duelo de escuadras Es decir, en 34 horas te estarán bajando de rango Y claro que sí, por supuesto Creo que eso estaría dando para el día 1 de octubre Creo que el 1 de octubre es cuando llega esto a las 3 de la mañana Bueno, empecemos este video y veamos Que es lo que trae nuestra nueva agenda semanal Del Tío Soma Gamer Primero que nada, échenle un vistazo por acá A la nueva agenda semanal Ok, ya confirmado para el día sábado Llega la ruleta de Tokens Inosuke Que estará disponible solamente por dos días Del 30 de septiembre hasta el 1 de octubre Como ustedes saben muy bien Hoy por la noche estará llegando ya esta ruleta Por eso le coloqué ahí día sábado Ya el día de hoy por la noche Porque ya Garena nos lo había anunciado Del 30 de septiembre hasta el 1 de octubre Está disponible lo que es esta cosa de Inosuke Torre, ruleta de Tokens creo que se llama Y pues aquí está el paquete mi gente Que es un jabalí, es un cochito Que es un cerdito Que animal es este Déjenme en los comentarios Ustedes que se ven todas las series Pues ahí tienen bastante tiempo mi gente Ahí está la parte superior Lo que es la cabeza Y los pantalones El paquete Inosuke Y también tenemos el emote De Briefing 50 Fang Algo así se llama Que es el emote como de respiro Creo que se traduce esto Ahí lo tenemos en pantalla Igual ustedes me lo estarán dejando En los comentarios ¿Cuál es la ruleta de Tokens? Es esta cosa que estás observando gente Ese es el formato en el que estarás llegando Luego colocamos por acá el evento De regresan los puños Y la grosa evolutiva Los puños ya están regresando A muchas regiones mi gente Veanlo por acá En esta región Incluso están viniendo Un paquete de dos puños O sea tú puedes elegir cualquiera El puño de hielo O el otro puño de KO Que es de la colaboración de KO Pues ahí está gente Ahí está en pantalla Cualquiera de esos puños Podrían estar regresando Pero también Garena nos debe Estos puños Que son los puños del unicornio Que yo se los había mostrado Ya desde hace algunas semanas Y pues Garena ya A todas las regiones la trajo Excepto Latam Luego tenemos la llegada De la nueva arma evolutiva La grosa Que si ustedes quieren probar Ese mote Incluso ya hay un Hay un mapa De Crea tu mapa Que te permite Poder probar esta grosa De colores Miren esta grosa Que está por acá Está súper épica Más dos de velocidad De disparo Más uno de daño Y también trae consigo Lo que son muchos atributos Bueno de hecho Los atributos estándares De las armas evolutivas Pero lo que cabe resaltar Es que solo tiene siete niveles Así es de que ya pronto Garena nos estará Incluyendo esta nueva Grosa evolutiva Te la vas a poder llevar Desde nueve diamantes En la ruleta mágica Tenemos un efecto De eliminación Un efecto de disparo Y tenemos un efecto Como en 2D del arma Como estarán viendo Por acá en pantalla Un efecto bastante épico Gente que yo veo Que Garena pues les gustó Bueno a la gente Le gustó lo que es Esta temática Como de caricatura Si Garena La está incluyendo Ya muy frecuentemente Bueno y a continuación Pasamos por acá Con la siguiente El siguiente día Que es para el día jueves El paquete monstruo Cobalto Y pues si tenemos Lo que es un dúo Por acá De hecho tenemos Una skin de hombre Y una skin de chica Vean por acá en pantalla Este sería el paquete Del hombre Paquete monstruo cobalto Que tiene unos ojitos Por ahí saltarines Que te miran ahí De derecha a izquierda Y ahí está al lado derecho Y luego tenemos El paquete monstruo escarlata Que es el paquete De la chica Que también A un lado sale Una pequeña Como lagartija Gente que se come algo Y ahí lo anda siguiendo Y ahí lo tenemos En pantalla gente Tenemos un efecto Al correr también Ojito con eso Creo que no lo coloque Yo aquí o si Bueno Vean por acá mi gente Este paquete Estará llegando Ya en las próximas Agendas semanales Incluso tenemos Un auto deportivo De monstruo Transformación Que te lo voy a mostrar Más adelantito Cómo estará llegando Para nuestra región Bueno Pasamos por acá Al siguiente día Y llegamos con La tienda misteriosa Este es otro De los eventos Ya 100% confirmados Que estará disponible Desde el 6 de octubre Hasta el 25 de octubre Tenemos un paquete De una skin de chico Y una skin de chica Tenemos el paquete Zenitsu Que sería este Que estás viendo Por acá en pantalla De hecho pues Varios de estos premios Serán incluidos En la tienda misteriosa Serán los premios principales Incluso también tenemos La noticia Que Garena En la tienda misteriosa Como premios principales De la tienda misteriosa De este octubre De 2023 Estaría incluyendo Un emote De la colaboración De Kemitsu No Yaiba O algo así Creo que se llama Así es gente Algo así se llama Pues la colaboración La colaboración De Demon Slayer Le llamo yo Ahí tenemos El paquete De la chica Vean por acá Mi gente Este es el paquete De la chica Que estaría llegando En la tienda misteriosa Y al lado derecho Tenemos un emote O sea Te estoy mostrando Lo que son dos recompensas A la vez Para que tú lo conozcas Igual el emote Es de la misma Colaboración De Garena Por Demon Slayer Bueno para el día Bueno para el día Sábado tenemos La torre de tokens Otro evento Ya 100% confirmado Del 7 de octubre Inicia esto Y si gente Tenemos este Pues paquete De Tangiro Y estará llegando O en una Torre de tokens Lastimosamente Es un evento Super complicado Super carísimo Ahí tenemos El cabello Tenemos la parte Superior del personaje Tenemos los pantalones Y los kaititos Que son las sandalias Y estaría llegando De esta forma Tal cual Estás observando En pantalla Estará llegando En este evento Y finalmente Para el siguiente martes Tenemos el evento De Destello Feroz Y el Autodeportivo Monstruo Que estaría llegando En un evento De recarga Así es gente Muchos youtubers Le estuvieron subiendo Que este paquete Iba a ser gratis Incluso le dijeron Que en la Free Fire League El Garena Lo iba a estar regalando Pero no gente Eso fue una gran mentira Solamente para ganar vistas Y pues acá Te lo muestro En pantalla El paquete De Destello Feroz Lo más seguro Es que estará llegando En una ruleta De tokens Y finalmente Este carrito Estaría llegando Ya sea gratis O por evento De recarga Si te gustó el video Déjate un hermoso like Nos vemos Hasta la próxima Adiós y hasta pronto 500 diamantitos Por este carrito